Si hay un personaje animado que por alguna razón se volvió icónico desde que lo vimos en nuestras televisiones, ese fue Bob Esponja. Cuando se lanzó el primer capítulo de la caricatura hace 20 años, Bob junto a sus demás amigos como Patricio, Calamardo, Arenita y Don Cangrejo se volvieron parte de nuestras vidas, eso sin contar todas las referencias que tenemos de ellos. Ampliando el universo de Bob Esponja, en 2004 se estrenó en las salas de cine de Esponja Bob Squarepants Movie, que fue bien recibida por el público en general. Años después continuarían con The Sponge Bob Murray, Sponge Out of Water, la cual fue un crossover bastante extraño entre animación tradicional y 3D, llevando a los personajes de fondo de bikini hasta el mundo real. Para celebrar las dos décadas de la caricatura y honrar al creador de Bob Esponja, Stephen Dienburg, quien falleció en 2018, acaban de lanzar el tráiler de Sponge Bob Murray, Sponge on the Run, la tercera película de la franquicia. De entrada llama la atención la técnica de animación, si en la primera entrega decidieron hacer algo tradicional y en la segunda arriesgarse, para esta nueva cinta aprovecharon la tecnología Ki, utilizada en casi todas las películas de Hollywood para que los personajes cobraran vida. Además de la historia visualmente atractiva, en el tráiler vemos a Keanu Reeves, quien vuelve a una cinta animada después de ser Duke Cabo Mento y Story 4 para interpretar a un personaje misterioso llamado Sege, el cual sería una especie de planta rodadora sabía que guiará a Bob y Patricio en la enorme aventura que están por iniciar. Además del señor Ron Reeves, la película promete algunos cameos interesantes como el del Bon Snow Dog, la actriz Aukofina y el comediante Reggie Bats.